¡Hola amigos! ¡Hola! Bienvenidos un día más a un vlog. ¡Miren cómo aquí ando! ¡Mami! Y acá andan Sebas y Oscar. Es sábado por acá y venimos hoy. De hecho ya es la una de la tarde. Nos levantamos temprano y empezamos todo el día. De hecho, mi suegro nos llevó hoy desayuno, súper rico. ¿Qué desayunas, Dema? Ay, tamales y un atole riquísimo. ¿De qué? De cajeta. De cajeta. Rico, rico. Súper rico, se los juro. Y pues empezamos bien temprano el día, pero hasta ahorita vengo grabando. Ahorita ya es la una, van a ser las dos de la tarde. Y pues, si verán, aquí es el buen fin. Así que está atascadísimo de gente. Ay, se me fiel. Pero venimos a acompañar a Oscar a comprar cosas para la tienda. Y pues nosotros nada más a chismear, ¿no? Porque vean todo lo de Navidad. Se ve padrísimo. Vean, vean esto. Santa por aquí. Todo lleno de allá. Así que venimos a chismear. ¿Qué onda? Es que ayer se los juro caímos como piedra. Ya nos dormimos muy cansadas, pero sí descansamos a gusto, rico. Y pues ahorita empezar el día. Va a empezar el día. Vean, estoy traumada. Quiero todo de Navidad. De hecho, ya hoy recogemos las cosas de Navidad de donde las tenía guardadas. Y ya en la semana vamos a poner el arbolito. Y aquí mi madre me va a ayudar, ¿verdad, mamá? Claro, claro. Si me va a ayudar. Así que, pues bueno, acompáñenos hoy. Que hoy van a hacer, no sé ni dónde vamos a ir, ¿eh? Porque está tanta gente que me da mucha flojera, pero pues Oscar tiene que comprar para la tienda. Así que, pues acompáñenos. Miren, aquí están todas las cosas para el árbol de Mickey. Ya ven que yo les había dicho que el año pasado lo puse de Mickey. Y este año otra vez. Voy a ver si encuentro algo nuevo. Porque hay tantas cosas. Vean. Muy bonito. Ay, estos me encantan, vean. Las coronas. Es que de hecho compré bastantes cosas. Estas cosas todas las compré. Voy a ver estas. Ay, no, vean que lindísimas las extensiones. De gingerbread men, miren, de reno. Ahí hay más de reno. Hay decoraciones muy bonitas. Este todo de morado y plateado. Este de dorado, vean que bonito. Ay, ya que tenga mi casa elegante algún día. Miren que hermoso. Precioso. No están caras, o sea, vean. 45 pesos. Y están hermosas. Ay, no, vean que lindísimas las extensiones. De gingerbread men, miren, de reno. Ahí hay más de reno. Ahí hay más de reno. Hay decoraciones muy bonitas. Este todo de morado y plateado. Este de dorado, vean que bonito. Ay, ya que tenga mi casa elegante algún día. Miren que hermoso. Precioso. Y no están caras, o sea, vean. 45 pesos y están hermosas. Vean ahora donde venimos llegando. A Sam. Oigo a mi mamá. Los cariños. Vamos a ver las promociones de aquí. Vean la moto que acabamos de encontrar, vean. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oscar! Está chiveado. ¿Te gusta, Oscar? Papá, ¿no? Sí. Dice que no, gracias, bye. Oigan, como les dije que ya veníamos entrando a Sam's, vean. Para que se den cuenta un poquito. Aunque esto, vean qué rico lo que me acabo de llevar. Baileys de fresa. Strawberry cream. A ver qué tal está. No les cuento. Y aquí viene Sebas. Y acá andan el Oscarín, que anda enfermo para variar. Tiene moquitos. A ver, Oscarito. ¡Ay, miren cómo anda! Mocoso. Aquí le picó un mosco. Se rascó. Le quedó muy feo. ¡Ay, qué mocos! Mi mamá ya lleva unas cosas navideñas. Pañaleras y cochinero. Andamos viendo a ver qué cositas nos compramos por aquí. Bueno, más que nada, aprovechando para la tienda, ¿no? Nosotros nomás andamos de mitoteras. Vean lo que llevamos. Mil, mil, mil pocas. Y aparte esto. Ya se durmió Sebas. Y ahí. Vamos a ver juguetes, Oscar. Y allá, Oscar, ¿tienes hambre? Sí. ¿Cuánto costas hoy? Yo también tengo mucha hambre. Ya vamos a ir a comer ahorita. Hola, hola. Miren quién va a tener hoy su primer papilla. Dada por su abuela que le tocó aquí. Miren, primero abrimos el platanito. Y le quitamos las tiritas. Esto. Que no le den esto. Ay, mamá. Así nada más le van a raspar tantito. Enseñarles, mamá. Así. Es probadita porque es la primera vez que va a comer algo. A ver. ¿Te gustó, Sebas? ¿Te gustó? ¿Te gustó? A ver, ¿me están? Vamos aquí, miren. A rasparle poquito, poquito. Una más probadita. Y esta primer frutita que es el plátano. Se lo vamos, vean. Que él, que él le pruebe. Ay, Dios. Ándale, ya. Ya le gustó, ahora sí. Miren, está desesperado por comer. Se dan cuenta. Ella quería comer. Sebas ahorita tiene cinco meses y semana y media. Dios, miren. Cada vez que ve a este niño es su hermano. Él también quería comer. Entonces, este plátano se lo voy a dar ahorita solo un poquito. ¿Qué? Unas cuantas cucharaditas. Pues lo que él quiera, ¿no? Hasta que él ya no quiera. Y se lo voy a dar por tres días para ver que no le caiga mal o algo que le cause alguna reacción. De hecho, es poquito así para probar. Para que no le vaya a causar reacción. Ya que pasemos esos tres días, vamos a seguir después con la manzana. Y así vamos a ir evolucionando. Dándole diferentes frutas. Pero bueno, ahorita ya está probando el plátano y esperemos que le caiga muy bien. Gracias, ma. Te gustó, bebé. Sebas. Qué rica, amor. Tu primer comida. Bravo por Sebas. Bye. Hola, hola. Miren lo que andamos poniendo por ahí. Ay, aquí está todo. El árbol de Navidad al fin. Vean por allá el fondo que casi no se ve. Ahí ya está el Sebas. Oscarito anda arriba. Pero ya, miren. Ya nos animamos ahora sí a poner el árbol. Ahorita les enseño cómo va a ir quedando. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.